Así que vamos a romper la caja A la caja Dios Vean, ay está pesado Y empecemos por este Tengo ganas de probarlas, es la primera vez que las utilizo Así que, ay, me las han recomendado mucho Y yo sé que van a salir súper buenas Y justamente alcancé porque hoy estaba chequeando la página Y ya están sold out Ah, ¿dónde lo consigo? En la página de ellos, Vanessa, en B-Beauty Pure En la página de ellos, ahorita te muestro la tarjetita Miren chicas, venía Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce limas, el paquetito de doce limas Doce limas, se las enseño por acá Ok, empezamos con las limas Aquí lo voy a poner Seguimos con este Este otro también viene en grande Miren, es bote grande Igual que el que les compartí el otro día El de Baden Bougie También es grande Aquí están mis tijeras Es grandecito No sé si haya más botes grandes Más covers en botes grandes Solamente estos dos Gaby, ¿cómo estás? Hola, hermosa, buenos días Buenos días, buenos días Sí, por favor, quisiera ordenarlos Claro que sí Déjame ver si puedo ponerse en la página Aquí, Vanessa O te los voy a etiquetar No sé si se puede En el comentario No se puede, creo en el comentario Sí, Gaby Sí, sí, claro que sí Sería un gran sueño Es un gran sueño Miren Este se llama Platinum Silk Y también es de 3.5 onzas De 3 onzas y media Vean Ahora lo mostramos acá Hola, Luz Gaby De González ¿Cómo estás? Buen día Vean Así se llama este Platinum Silk Y son los dos grandes Que he visto El de Baden Bougie Y el de Platinum Silk Creo que son los dos Que tienen grandes Miren Luceinic Hola, hola Vean estos dos 3 onzas y media Esto fue perdón Platinum Silk Ok, Limas Cover Y vamos por los otros covers Buenos días Buenos días Vean estos Y ahorita ¿Qué creen? ¿Cuándo les hice el en vivo? El jueves en la mañana Y les mostré A los de aquí En el en vivo Que hice en Instagram Que estaban en descuento Pues ahorita Tienen el 30% De descuento Así que si quieren aprovechar Aprovechen Vamos a abrirlos En muchas cosas Tienen el 30% De descuento Vean Ok Taran Empezamos con este Este es el de Victorias Collection El número 8 Yo tengo Pero el número 6 Y me ha encantado Y este es el número 8 Dice Jolly Buen día Ya estás trabajando Con la marca Bendiciones Aún no Pero espero Que se me conceda Pero estoy trabajando Con los productos Y estoy enamorada De ellos Vean Este es el de Viviripure Número 8 Victorias Collection Aquí está Dice Reina Yo me lo perdí El del jueves Andaba fuera De la casa Y no lo encontré En la página Es que el en vivo Reinita Lo hice en Instagram Ok El jueves Esta vez estoy Aquí en Facebook Y acá en Instagram Ok Este Número 8 Este otro Es Victorias Collection Pero este es el número 11 Miren Claro que sí Son espectaculares Sí La verdad es que De lo mejor De lo mejor De lo mejor Vean Victorias Collection 11 El 8 El 11 El 6 Lo tengo Y me encanta Está muy bonito El color Este otro Es el de Se llama Cream Miren Ordenelos Que aún no tengo Porque quiero tener Todos Y creo que con estos Ya tendría Todos los covers Vean El Cream Cream Vamos por el siguiente Que es Camel Vean El tono A ver Se enfoca Ahí se enfocó Camel Gracias por los corazoncitos Gracias 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 Los corazoncitos Acá Y pongan Corazoncitos Acá también Dice Reina Con razón Sí Por eso no encontraste Es el en vivo Reinita Porque ahora fue En mi otra página Fue en Instagram Este se llama Heliotrope Heliotrope Así se escribe Vean Miren Vean que Se ve bien bonito Este tono también Los he visto aplicados Y se miran bien bonitos Y este otro Y este otro Es el de Violet Vean Violet Ay Aquí Violet Pero acá tengo Otros más Es que me fui En la página Me fui viendo Uno por uno De los covers Y dije Ok este ya lo tengo Este no Este sí Este no Y los fui poniendo En el carrito Vamos a abrirlos Para que les muestre Cuáles son Ok Siguiente El Cotton Mold Vean Cotton Mold 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 Como se pronuncia Este El Cotton Ahorita vuelvo Que en una llamada Claro que sí Reinita Gracias Siguiente Este se llama Rosite Rosite A ver como se pronuncia Vean Miren Que ve que está hermoso Este tono también Este tono Siguiente El lustros pink Si no me equivoco Creo que ya lo tenía No me acuerdo Es que este no Este no me acordaba Si ya lo tenía O no lo tenía Y dije Lo voy a ordenar Porque si no Creo que no El lustros pink Eli dice Bellos Que los disfrutes Y de Esos harás Más covers También se pueden mezclar Claro que sí Y sacar más tonos Vean este Lustros Lustros pink Este se ve que está Como muy suavecito Un tono así Muy suavecito Muy delicado Y Último de los covers Pero no menos importante El carnation Me suena como la leche Carnation Vean También se ve que es un tono Muy suavecito Ya volví Dice reina Mira reina El de carnation Aquí está Este Este es el último De los covers Pero Bueno Para que no se vayan a caer Ahí Y Acá Ellos tenían en oferta Dice Leche para café Sí También me sonó Leche para café Ellos tenían en la página Oferta De En la compra De una colección De geles Te daban una 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 Está pesado esto Una gratis Y pues obviamente Aproveché Y miren Aquí están las cuatro Colecciones Compré dos Y venían dos gratis Una Una compra Y una gratis Una compra Y una gratis Y yo creo que hasta aquí En el papel Sabe Déjenme mostrarlo No es que aquí No lo ponen Pero Aquí están Todos los que Los que ordené Las colecciones De geles Vean Y aquí está La página Eh Quien fue que me preguntó Vane Aquí está la página Si la encuentran Ay Bueno No sé De mi dirección Bebeautypeer.com Ok Siempre ponen tarjetita Esta vez no me pusieron Tarjetita Bueno Vamos A abrir estos Quiero verlos Tan 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 Quiero verlos Quiero verlos Quiero verlos Ok Esta colección Dice el nombre No Esto no trae No trae el nombre Es la primera vez Que me llegué A una colección Así Porque los geles Que he encargado Anteriormente Han venido individuales Y Por todo esto Fueron como Trescientos Y algo En total Me ahorré Como Ahí me decía Cuanto me había ahorrado Como Casi doscientos dólares Me había ahorrado Vean Vean Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vean Vean los tonos Uno Dos Y Tres Esta es la colección Es de pasteles No se como se llame Pero son tonos pasteles Yo lo ordené Porque vi que eran tonos pasteles Miren Nunca 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 Pueden faltar En nuestra mesa de trabajo Creo que ahí se venía Un poco Bien Tonos pasteles Ahora les muestro Acá Los tonos pasteles Miren Puros tonos pasteles Es que no se ni como Acomodarlos aquí Para que lo sigan viendo Ok La siguiente Vamos a ver Creo que ordené También una Para ahorita Lo que viene ya Son tonos cafés En la época Que vamos a comenzar De Otoño Si esta Miren que hermosos tonos Vean Esto Son tonos Que Pues Vamos A utilizar Ahora les muestro Acá Vean 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 Que belleza De tonos Tonos Así Cafecitos Nude Están Bien 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 Bonitos Vean Que hermoso Se ve El café Las tonalidades De cafés Aunque saben Muchos Que me encanta El color Rosa Pero las tonalidades De cafés Son un tono Favorito En cuestión De ropa Para mi Ok Esto Bien Vamos Por la Tercera Otoñales Si reina Ya son tonos Otoñales Que belleza De tono Y las cajas Se ven hermosas Si también Es que todo Se ve hermoso Vamos Con Esta Otra Creo que También son tonos Así como Otoñales No saben Si Vean Ay si Este Esta para esta época Este es uno De mis favoritos Estos tonos Me encantan Me encantan Me encantan Miren Estos son tonos Que en mi mesa De trabajo No me pueden faltar No me pueden faltar Me encantan Este Como me gusta Ese tono Mostaza Hay un tono Estos son tonos